Muy buenas chicos y bienvenidos a un vídeo que tenía pendiente de hace bastante tiempo y es hablar de cómo tengo esta mi interfaz, con poquitos addons, con pocas cosas, pero que sea funcional y se vea bonita. Este tiene un punto en el que creo que ya a estas alturas, ya nada de salir la expansión, ya estoy contento con el resultado, ¿vale? Para el que no haya visto mi interfaz, la enseño aquí, tipo de cómo se ve y demás. Y ya estoy bastante contento. A lo mejor le quedan un par de tonterías que pulir, tipo, esto ponerlo en este pixel, alguna tontería más que añadir, pero por lo general estoy contento. Sirve tanto para DPS como para healer, ¿vale? Aquí estoy jugando con el healer, pero para el DPS sirve lo mismo, lo único que muevo el grupo un poco más a la izquierda y ya está. Pero estoy bastante contento como queda, me gusta mucho, me siento a gusto. Pensaba que no iba a estar a gusto sin Elby, porque esto es la principal diferencia, ¿no? De que no estoy usando Elby. El último vídeo que hice de mi interfaz fue hace dos años, cuando empecé en YouTube, y usaba Elby. Pero he dicho, mira, lo mando a la mierda, no quiero saber más nada de Elby, estoy enfadado con él, que no es que no me guste, me encanta Elby, pero voy a hacer una interfaz sin Elby, para intentar usar el mínimo de addon, el mínimo de recursos necesarios, el mínimo de cositas, porque me sobran muchas cosas. Y así, pues mira, ahorro un poco de rendimiento, y también para gente que me siga, que a lo mejor quiero una interfaz más sencilla y con menos cositas, pues dice, mira, a lo mejor esto le puede servir. Así que como digo, voy a explicarlo todo, cómo está hecha, en qué consiste, habla un poquito de cómo van las obras, cómo van los addons, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, decir, lo tengo aquí todo apuntado, ¿vale? Tengo aquí una lista apuntada de todo lo que tengo que hablar. Si se me pasa algo, me lo dejéis en los comentarios, me preguntáis y os respondo sin problema. De todas formas, los enlaces a las auras, a mi perfil de lo que es la interfaz de WoW, os lo dejaré también en la descripción, y cualquier cosa que falte, en mi Discord está todo, y si no, venís a preguntarme en directo, que ya está toda la expansión jugando en directo, me preguntas ahí, y listo. Pero bueno, vamos a entrar aquí al WoW, ¿vale? Y explico un poquito. Lo principal, lo que estáis viendo aquí son tres addons, que es, lo primero, la UI default del WoW, ¿vale? Junto con el Edit Mode Expanded, después Wig Auras, aquí en el centro, para las habilidades y los trinques y demás, y después para las obras de los enemigos, uso platter, ¿vale? Eso es lo principal que estáis viendo. Bueno, después el detail es aquí, evidentemente, ¿no? Que esto también está en mi Discord, el detail por si lo queréis, pero principalmente son estas tres cosas, ¿vale? No voy a hablar de todos los addons que uso, porque muchos son para tonterías, eso tengo otro vídeo pendiente de auras y addons que he descubierto para Dragonfly, pero eso es lo principal, ¿vale? Vamos por orden. Lo primero, la interfaz default del WoW, ¿ok? Tú vas aquí al modo edición, todo esto está hecho con la interfaz, interfaz por defecto, ¿vale? ¿Qué he seguido yo? He seguido más o menos copiar lo que tenía con el UI, que es, me gusta tener mi vida aquí, la del enemigo aquí y en el centro de mis habilidades, etcétera, etcétera. Los debuffos aquí abajo para poder verlos bien, ¿no? Cuando tengo un debuffo o lo que sea. Ahora mismo como estoy con el healer, tengo el grupo aquí, pero si soy DPS, lo muevo aquí y ya está, porque no me importa, no me importa mucho. Y después, mención especial a otro addon que ayuda mucho a esto, es el Edit Mode Expanded. ¿Por qué? Porque con este puedo mover la mochila aquí, ¿vale? De hecho, incluso la puedo ocultar. Puedo mover el micromenú aquí, en vez de tenerle ahí a la derecha que tengo el detail, se lo pongo aquí y ya está. La barra de experiencia la pongo arriba, aunque para Dragonfly voy a usar la barra de experiencia de Luxus, el Wic Auras, que enseña mejor la experiencia y demás para la gente que me ve y eso. Puedo mover los asientos del vehículo, puedo mover los logros, puedo mover las barras de casteo también, aunque para la barra de casteo uso otra cosa. Me deja mover el ojito del LFG, en vez de estar aquí abajo, me gusta tenerlo a mí en el mapa, ¿no? Como suele estar antaño, que además ahí también me han linkeado los FPS, ¿vale? Y ya está, eso lo hace con el Edit Mode Expanded. Como digo, este perfil, lo voy a dejar para que lo exportéis si os dé la gana, ¿vale? El Edit Mode Expanded no se puede exportar, eso ya es cosa personal de cada uno, pero bueno, tampoco he movido mucho solamente la mochila y la microbarra y el LFG porque me molestaba y algunas tonterías más, creo que lo de la durabilidad salía aquí, pues lo he movido a un sitio que se vea un poco mejor y ya está, eso no tiene mucho misterio. Como cosa quizá importante, las barras de acción, ¿vale? Que tú dirás, bueno, Carlos, ¿y tu barra de acción por qué están aquí y no se ven? Eso es con otro addon, que es el Mouse Over Action Bars, ¿vale? Que esto lo que hace es que, eso, cuando pasa el ratón por encima, aparece, no tiene más misterio, ¿vale? Puedes poner aquí cuántas se ven cuando no se ven, cuánto tiempo para que fade, tipo, puedes poner dos segundos y si pasa el ratón, se queda dos segundos hasta que desaparece. Yo solamente, yo es que como no las estoy viendo, yo sigo la regla, ¿vale? De, si sé dónde tengo bindeado un botón, ¿para qué tengo que verlo? Tipo, yo sé que llama viva está en el 1, no necesito ver el icono del 1, o sea, yo sé que pulsando el 1 tengo llama viva, o en el 2 tengo golpe azul, ya lo sé, no tengo que verlo, ¿no? Yo solamente quiero traer cosas que tienen CD o cosas de verdad importantes. Y después esta barra de aquí abajo, que es donde tengo las potis de brujo, tengo las potis de healing, las prepotis, pero aquí no tengo por qué con el evoke no he comprado ninguna. Esto no es ningún hueco ahora ni nada, esto es literalmente una barra de acción. Porque muchas veces pasa que dices, hostia, Carlos, se supone que tu esencia tiene que salir abajo de tu personaje, ¿no? Efectivamente, está ahí abajo, pero ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, en lugar de ponerme ninguna tontería, pongo habilidades encima y ya está. Y te olvidas, y no se ven, a tomar por culo, ¿vale? Y así es como tengo la info. Se me ha movido un poco el tooltip, parece, ¿no? Será que al tocar la interfaz se me ha movido un poco el tooltip, no lo sé. Pero bueno, o será porque como esto es muy grande sale ahí abajo, ¿no? Bueno, eso no me importa mucho tampoco, después lo toquetaré. Y creo que de las barras de acción y de las interfaces de blister, creo que eso es todo lo que uso, sin más. Después, las barras de grupo, ¿vale? Vamos aquí a lo que es la parte, que estoy aquí en una parte para que se vea un poco, ¿no? ¿Cómo se ven así? ¿Cómo le he dado esta apariencia? Ah, bueno, no lo he mencionado, para que se vea el color mío de mi personaje, es un addon que es Health Bar Color, ¿ok? Simplemente te lo instalas y listo, es que no tiene más misterio. Te pone el color de la clase y ya está, para que le dé un poquito más de vidilla, ¿vale? No tiene más misterio. Para las barras de grupo, aquí las cosas importantes, ¿vale? ¿Cómo lo tengo configurado? Esto es una cosa que se me pregunta mucho. Literalmente no tengo nada. O sea, solamente tengo un addon para otra cosa aparte, pero lo que es la apariencia es por defecto del WoW. Ni BigDeBuf, ni BokBB, ni BokBB, ni BokBB. Le tengo puesto que muestre la exenación entrante, ¿vale? Para que, bueno, en el caso de que vaya con más healers, pues pueda ver cuándo va a entrar healing, que bueno, esto es simplemente un vestigio de elvo y no de ellos, saber cuánto va a curar y ya está, por saber si le van a tirar otras curas. Las barras de poder, porque, por ejemplo, si voy con un DK, me gusta saber cuánto poder runico tiene. El agro también, por verlo. El color de clase, importante esto, ¿vale? Para saber qué clase es, aunque con el evoker es complicado. Las pets no las tengo mostradas. Si veo que más adelante me hace falta, las pongo, pero realmente ahora mismo no lo necesito. Lo del tanque principal y assist me da mucho por culo en raid, así que lo quito. Y después aquí lo importante, tengo puesto que me enseñe los debuffos. Pero no le tengo puesto que solamente me enseñe los dispeleables, y esto lo veo un error muy grave en la mayoría de los healers. Quieres ver los debuffos que tiene la gente, no solamente los que puede dispelear, porque imagínate que el tanque tiene un sangrado. Un sangrado no lo puedes dispelear. Y ves que le está bajando la vida y no le tiras nada. Y ves que el tanque no tiene nada tirado. Hostia, se te va a morir. Pero claro, tú no lo ves porque no ves que tiene un sangrado. Importante ver todos los debuffos. Con esto salen todos los debuffos que tengan. Salen todos. Te los ordena y listo, no tiene más. Sé que está el big debuff. Sinceramente, a día de hoy no me ha hecho falta. Sé que sale más grande cuando lo puedes dispelear, pero bueno, yo es que me reconozco los debuffos y sale aquí el iconito de si es mágico, de si es veneno. Entonces, tampoco he visto yo que me haga mucha falta, realmente. Si veo que me hace falta en un futuro, lo pongo, pero no me ha hecho mucha falta el big debuffo, me lo puse y al día siguiente lo quité, literalmente. Después, lo otro importante, lo único que tengo puesto en los marcos de grupo, diferente a cómo sale por defecto, veis aquí salen los debuffos, etcétera, etcétera, es que los defensivos salen aquí. Esto no es default de Blizzard, esto es un weak aura. Se llama Defensive Cooldown on Right Frame. Que aquí todo lo que me tire va saliendo aquí. Para yo ver el tanque, ver lo que tiene tirado, ver los debuffos que se tiene tirado la gente, para yo contar si tienen defensivos tirados o no, para saber si curarles más o curarles menos, ¿no? Eso es un aura, como digo, os la dejaré abajo, ¿vale? Es tal cual. La ponéis en que si tú quieres que aparezca, ¿vale? Aquí en grupo le dicen que él no quiere que aparezca. Arriba derecha, abajo derecha, por defecto viene abajo derecha, yo lo he puesto arriba derecha porque aquí salen los buffos, entonces los buffos que ya traquea el juego, los míos, por aquí arriba a la derecha, los suyos, los puedes poner, necesito que te dé la gana, los puedes poner un poquito más centrado, para que salgan justo aquí abajo, y aquí arriba pon otra cosa. O sea, lo que te dé realmente a ti la real gana. También un aura muy chula. Como digo, no sé si es la mejor, realmente. O sea, es la primera que encontré y me funciona guay, la verdad. Es verdad que es la que más recursos consume, pero es normal porque está traqueando auras de todo el grupo y siendo geales importante. Pero la verdad que no me causó ningún problema de rendimiento y me mola bastante cómo está. Y después, para ver, que esto es otra cosa, si me tiro yo aquí esto, para ver la duración de los buffos, que sale aquí 15, 14, 13, 12, y que salen los números así un poco más grandes, diferentes, esto es con Omnicc. Omnicc. Que lo que hace es que sobreescribe todos los textos de duración, de CD, por la apariencia que tú quieras. Les pones tú el tamaño que tú quieras. Como digo, si queréis, os dejo aquí la config, simplemente la copiáis, porque creo que no puedes exportar perfiles, ¿verdad? No, no puedes exportar perfiles. Exacto. No sé si puede pasar la carpeta a lo intentaré, pero no prometo nada, sino, mira, copiar la configuración de cómo la tengo y ya está, ¿vale? Simplemente para que se vea el textos así en este color, el tipo de color que tienes según si le queda poco CD, de si le queda menos de un minuto, si le queda más de una hora, si está recuperando carga, si estoy ceseado, etcétera, etcétera. Me gusta mucho porque te sobreescribe todos los tiempos de reutilización y no tienes que toquetearlos después en Wic Auras, en la interfaz de Fault y demás. Y se ven mucho mejor los numeritos. Me gusta mucho más cómo se ve aquí. Queda mucho mejor estos numeritos. Y todo tiene la misma cohesión de números, lo cual me mola bastante. Como digo, os lo dejaré también, ¿vale? Lo único que me queda por poner en los grupos es el Omni CD. Que eso, para la gente que lo use, sabéis que el tío todavía está intentando actualizarlo para Dragonfly porque se han cargado un montón de cosas en la interfaz. Que esto lo que te hace es que te ponen los CDs de la gente, tipo los defensivos grandes, los CDs de DPS, lo que sea. Solo tenerlo yo aquí en la izquierda para traquear esas cosas, ¿no? Pero como no está, pues no lo puedo enseñar. Pero bueno, los que conozcáis mi interfaz de antes lo tendré ahí puesto, tipo para ver los defensivos de la gente. También suelo poner los CDs de DPS, pero no porque me haga falta, sino porque como si streamer y la gente le gusta ver las clases, pues lo tengo puesto para que la gente vea cuando se tiren los CDs. Realmente a mí no me sirve de nada, pero eso es más para vosotros. Es lo único que me quedaría por poner, realmente, pero con el resto me es completamente funcional. No he sentido que me haga falta en ninguna mazmorra y en absolutamente nada, en ningún aura extra. Así que estoy muy contento. Y ya después para terminar, los Wic Auras, ¿vale? Y también un poco, si queréis hablar un poco de los videos y eso. Wic Auras, este es un paquete de Wic Auras que he hecho yo, no tiene más misterio, ¿vale? Está en mi Discord, todo el mundo lo puede coger, no es ni para suscriptores, ni para historias. Yo esas cosas no. No, está gratis para todo el mundo, todo el que lo quiera, pon, lo coge y listo, ¿vale? ¿Cuál es la contrapartida de que sea gratis? Porque no están de todas las clases, evidentemente, solamente están de las clases que uso, tipo el Evocador, el Pícaro, el Druida está hecho del Fera, le tengo que hacer del resto, del resto, del Restauración, no del resto todas. El del Monje está hecho, del Deká está hecho, del Profano y del Frost un poquito y del Sangro un poquito, en fin, de las clases que uso. Si no uso una clase, pues lamentablemente no va a tener las auras, es lo que hay, de que no cobre por las auras, que solamente hago las que me dé la gana, no, pero eso, más o menos todas tienen la misma apariencia, ¿vale? A ti sí, de rollo un poquito achatadas, como recuerdo un poquito lo de Nao, no sé qué, me he dado cuenta de que estas de aquí abajo no tienen el borde negro, ¿no? Pues ahora lo tengo que ver, ¿sí? Porque como estoy toqueteando y yendo para atrás y para adelante con las auras de la Betty y de Retail, se me rompen algunas cosas, pero esta es la apariencia que tienen, ¿vale? Este es el traque de esencia de otra persona, que lo coge por ahí porque ya queda bien, en fin, no tiene más, ¿no? Estas son las auras que uso y poco más porque me gusta tener esto aquí escondido y ya está, realmente. Después para curar uso macros, no uso ningún addon para curar, ni clique, ni voodoo, ni nada, uso literalmente macros de mouse over para todo y ya está, no uso nada más, macros de mouse over y se acabó. Y ya está, y después para el tema del video es una cosa que se me pregunta mucho y voy a aprovechar para mencionarlo ya que estoy, ¿no? Uso un ratón de 12 botones, ¿vale? Que he hecho para la gente que tenga ratón de 12 botones, te lo he dicho muchas veces muy directo, pero cada vez que lo digo hay gente que se sorprende, así que lo voy a repetir, ¿vale? Los ratones de 12 botones yo uso este, es literalmente marca blanca, Utec Smart se llama, bueno, Utec Smart, sale Utec Smart y la marca es Red Dragon, o sea, que toquete los cojones, pero que sí, que es de marca blanca, un ratón de estos de Amazon de 12 botones, tío, mira, este de aquí, veis, que tiene muchos botones a los lados, que por defecto, estos botones del ratón vienen bindeados a los botones del teclado, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué pasa? Que realmente, lo suyo, lo que debes de hacer, es bindearte los botones del ratón en el teclado numérico, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que lo veáis, en este teclado, porque estos números de aquí, del 1 al 0, el ordenador los reconoce como teclas diferentes a estas, entonces, si tú te bindeas en 1 del ratón a este, veis que aparece num1, en lugar de 1, si yo pongo aquí 1, mira, le doy aquí a single key, le doy al 1 del teclado, pone 1, pero si le doy a del teclado numérico, pone número 1, porque los considera bindeos diferentes, así gano 12 bindeos, y tengo con el ratón 12 bindeos más, tengo mi botón del teclado normal, y después en el ratón tengo otros 12 bindeos más, sin tener que ponerme alt, ñ, control, alt, F13, no sé qué, punterías, no hace falta, y con eso, mucho, mucho mejor, y después, tema de los bindeos, si queréis, lo enseño un poquito rápido, yo qué sé, pero si queréis verlo, porque sé que es una cosa que se me pregunta mucho y realmente no sé por qué, debería hacer un vídeo, ¿no?, de explicando mis bindeos y la regla que se dio para los bindeos, pero si queréis ver más o menos cómo tengo pintadas las cosas, no tengo más cosas con el evoker, también porque me faltan algunas habilidades, ¿no?, pero esta clase tiene pocos botones, como veis, veis que aquí sale num, ¿no?, esto es porque son los números del ratón, veis, aquí tengo del 1 al 4, 5, 6, 7, 8, no sé qué, ahí están todos, después aquí tengo algunos modificadores, uso también la rueda del ratón, aquí los botones del teclado normal, ¿vale?, lo de siempre, aquí los shift, aquí tengo un par de modificadores, alt botones, F no sé qué botones, que en fin, que me faltan macros porque como las tengo todas en la beta, por algunas faltan, ¿no?, pero esto es lo que uso, esta es mi interfaz, como veis, no uso muchos addons, yo pensaba, yo pensaba que con el tema de no tener el Wii, iba a decir, uff, voy a tener que tener mucho más addon para arreglar todas las cosas que no tiene el Wii, no sé qué, realmente no, realmente no lo echo de menos, ¿es bonito el Wii? Sí, ¿lo echo de menos? No, ¿queréis usar mi interfaz y la podéis mezclar con el Wii? Podéis, si tenéis un perfil chulo de el Wii, pero la verdad es que estoy contento con no usar el Wii, y ya está, si os ha quedado alguna duda de cómo está mi interfaz, hácedmelo saber, dejadme un comentario, o me preguntáis en mi directo, o me preguntáis en Discord, lo que sea, que siempre estoy por ahí, os dejo los enlaces de la descripción, ¿vale?, a mi wic auras de Levoker, a mi perfil de Blizzard, al par de auras importantes que he mencionado, y poco más, sin detener alguna cosa, aquí estoy, besito muy grande, y nos vemos en Dragonfly, chao, 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 adiós, 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 adiós,